Bueno, estamos con el número 11, el SIC, autor del segundo try, importante, ¿no, Marcos? Sí, la verdad que estábamos ahí, un par de penales, esclavos que no venía, que no venía, y había que definir el partido. La verdad que no sabía que eran tres minutos, y por suerte hicimos un try ahí sobre el final. Muy festejado el triunfo, sobre todo por el rival, que es uno de los principales candidatos, ¿no? Sí, estamos en deuda hace rato con el juego. Con Lomas nos habíamos propuesto jugar bien, entrar más concentrados, lo hicimos bien, y ahora con Indú, que es un partidazo, todos los partidos con Indú son buenos partidos. La verdad que creo que salió un lindo partido, ¿no? Y por suerte lo ganamos. ¿Cómo encaran ahora el top 14, la fase más importante? Concentradísimos, ahora, bueno, por suerte, estas dos últimas fichas levantamos, esperemos seguir así, pero todavía queda un poco ajustar detalles, y esperemos que, por lo menos, seguir por esta senda que arrancamos hoy, ¿no? ¿Algún aspecto puntual para corregir para la próxima etapa? La concentración, y a veces, por ahí, nos falta, lo hablamos en el vestuario, correr, estar antes, anticiparnos a las jugadas. Bueno, Marcos, te agradezco mucho, y felicitaciones por el track. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!